Cuando despiertan y veo mis ojos, que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo, por darme la vida, contigo Perú Tú eres muy grande, y lo seguirás siendo, y juntos estamos, contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus olores, y estar mis amores contigo Perú Somos tus hijos, somos tus hijos, y así cantaremos, y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur A triunfarme buenos, que somos hermanos, que sea la victoria nuestra gratitud Terá de la vida, y cuando yo muera, me uniré en la tierra, contigo Perú Terá de la vida, y cuando yo muera, me uniré en la tierra, contigo Perú Unida la costa, unida la sierra Unida la selva contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur Terá de la vida, y cuando yo muera, me uniré en la tierra, contigo Perú Terá de la vida, y cuando yo muera, me uniré en la tierra, contigo Perú Terá de la vida, y cuando yo muera, me uniré en la tierra, contigo Perú